La Gerencia General del INSEES Bolívar debate con las comunidades la transformación curricular, pedagógica y administrativa de la institución. Para acercar sus programas formativos a las comunidades, José Lonet, gerente de la institución, nos explicó los alcances de esta etapa de transición. En este momento nos encontramos acá en la Gerencia Regional del INSEES Bolívar debatiendo algunos de los aspectos que venimos desarrollando en el INSEES desde abril del año pasado en relación a la transformación curricular, a la transformación pedagógica y a la transformación incluso administrativa que estamos desarrollando en esta institución. En este momento nosotros nos encontramos a inicios de los programas formativos y para ello entonces es necesario que estemos debatiendo en este momento algunos lineamientos para la formación. De hecho, en la transición que estamos haciendo en el INSEES, los cursos que llamamos anteriormente cursos, se transforman ahora en proyectos de formación integrales socialistas y a partir de allí las personas, los sujetos sociales que venían a buscar los cursos pasan a formar parte de un colectivo que tiene que diseñar, elaborar y construir su propio plan de formación, su propio proyecto de formación. En esta transición la institución se plantea rediseñar los espacios formativos y valorar los saberes populares a través de los maestros pueblos. Estos maestros y maestras pueblos son hombres y mujeres del pueblo que poseen saberes, conocimientos, haceres, habilidades, valores que nunca han sido reconocidos por la academia venezolana o por las instituciones venezolanas y en este momento son imprescindibles para llevar a cabo la transformación curricular de nosotros puesto que los proyectos formativos van a estar enclavados en espacios de formaciones comunitarios. En el caso concreto de los proyectos de formación productivos y de servicios lo vamos a desarrollar o lo estamos desarrollando ya con los consejos comunales de todo el Estado de Bolívar. Desde el lunes pasado, primero de abril, estamos en un proceso de debate permanente en todos los centros de formación socialistas con los colectivos estratégicos de acompañamiento integral para precisamente diseñar esos proyectos de formación que estarán iniciando este día viernes en diversos centros de formación en todo el Estado de Bolívar. En ese aspecto tenemos proyectos de formación referidos a aspectos agrícolas, aspectos textiles, penitenciarios, metalúrgicos, metalmineros, de construcción y de mecánica automotriz. Con este proceso se busca contribuir a la formación de ciudadanos con conciencia y resueltos a contribuir con la construcción de la patria socialista. Este proceso de transformación se articula con el plan de la patria ya de manera de contribuir al desarrollo del nuevo modelo de producción socialista en el país y la consolidación del socialismo. Al mismo tiempo se articula en el proceso educativo para formar a un nuevo sujeto y sujeta con conciencia, con convicciones, con pensamiento crítico cuya formación parte del hecho de ser un servidor público y transformador de la sociedad además, por cierto, también de su transformación individual. Esto va a redundar en que los proyectos de transformación y profundización del socialismo en Venezuela tengan a elementos conscientes de la lucha que se emprende en este país y elementos que van a contribuir en la producción de bienes y servicios nacionales desde la óptica socialista. La invitación es para los compañeros del Estado Bolívar a que se acerquen a los diferentes centros de formación de la entidad. Le hacemos un llamado desde este medio de comunicación muy prestigioso al cual le doy por supuesto las gracias para que todos aquellos compañeros y compañeras del Estado Bolívar que tengan necesidades de formación puedan acercarse a los siete centros de formación socialista que tenemos en el Estado Bolívar a solicitar su incorporación en esos proyectos de formación socialista.